¡Suscríbete al canal! El Cotorreo con Ibiza Manjarres y Carlos Torres. ¡Prepárate que ya iniciamos! Todo listo y preparado. ¡Prepárate que ya lo quiero repetir! ¡Ay, porque creo que sí que fue bien este día de semana! ¡Muy bien! No, es que siempre tenemos que estar con la buena vibra, ¿verdad? ¡Ah, claro! Y positivo siempre. Fíjate, empezamos el año como que venimos con toda la energía, ¿verdad? Los hizo bien las vacaciones. Así es, como que recupera uno, pero a veces también se cansa. Porque uno de las vacaciones termina el trabajo, descansamos un poquito del trabajo. Pero trabajamos en la casa. Así es, no nos llegan a ver, pero sí desde casa todo el equipo de que pasemos a dudar, pues sí, trabajamos. Es que la noticia no descansa, Charly. No descansa la noticia. No descansa, no descansa. ¿Cómo ves? Un saludo hasta Cuernavaca. ¡Ah, ya! Sí, ya tenía rato que... No podía faltar un saludo, Ricardo. Sí, ya tenía rato que no mandaba saludos hasta Cuernavaca. Así es. Para QTP Cuernavaca. La, la... ¿Cómo se llama? Este... La, ¿cómo se dice? La eterna primavera como Cuernavaca, ¿no? Sí, pero qué bonitas flores las de allá. Bueno, pues ya fíjate que ya cambiamos un poquito de tema, ¿verdad? No, así es. Déjame comentarte que Crematorio Huellitas con Alas te ofrece el servicio, pues, obvio, de cremación, ¿verdad? Pero no solamente también, este, van, pasan por tu animalito a domicilio. Este, pues hay nuevos modelos de cajitas de, este, de Urna, Porta Retrato, Petit. Mira, están cumpliendo 10 años de aniversario, Charly. Ya, qué rápido, fíjate, Huellitas con Alas. Así es, Huellitas con Alas. Un saludo muy especial para Yasmin y Sergio, ¿verdad? Ahí estamos viendo, mira, sus nuevas certificadas. El nuevo certificado, nuevo certificado de cremación. Sí, porque les recordamos que, pues, estuvieron, este... Lucrando con... Información, o sea, van a, certificados falsos. Así es. Certificados falsos. Este, y pues queremos aclarar que no hay más que una sola sucursala. Aquí en Mazatlán. Son los únicos, Huellitas con Alas, nuevo certificado de cremación. Incluido en todos los paquetes, Charly, en todos los paquetes. Las sucursales están en Torreón. En Gómez Palacio. En Gómez Palacio. En Mazatlán y Monclova. Ya. Así es, mira. Conozco Gómez Palacio, Ciudad. Mira esa urna con Porta Retrato Petit. Con la foto de la mascota. Así es. Fíjate que los precios, Charly, este, varían, bueno, son, van desde los 600, de los 600 pesos, eso, fíjate, pues obvio que dependiendo. Dependiendo de tu mascota. No, dependiendo también la urna que tú escotas. No, y aparte lo que tú quieras, si quieres una urna así sencillita o un alcohol. O sea, como hay variedad, ¿eh? Tienen variedad de todo. Pero 600 pesos está bien barato, Charly. Sí, si gastas 600 pesos en otra cosa. Ya si quieres algo ya más, ¿verdad? Pues, o sea, lo que es verdad, pues te cuesta un poquito más. Pero también tienen relicarios cuando llevar las cenizas ahí, este, de tu mascotita. Porque muchas veces hay personas que tienen 10 años con su mascota. Pues, ahora sí que es parte de la familia, Charly. Y muchas veces, este, pues quieren ese bonito recuerdo, ¿verdad? Y también así, este, pues ahora sí que tengan una digna, este, cremación, ¿verdad? Puede ser, este, una linda, ¿cómo se dice? Porque antes los aventabas en bolsitas de aplastito. A la basura. O los que te rebasen al jardín. Yo era de los que yo tengo al jardín. Y no de ni manitos. Pero fíjate que también eso. Pero porque no había antes, este, donde podía quemar a su mascota. O sea, y ahorita, oye, mucha facilidad con huellitas con alas. Pero quiero, ajá. Pues ya, igual lo puedes quemar o lo puedes hacer que lo vienes a las cenizas. Entonces. Lo puedes poner en urnas de sal, que son que esas urnas, que son de sal. O si las quieres poner en tu casa. Para alimentos, para animales, para los peces, perdón. Sí. Este, o si las depositas en el mar, no contaminas ni nada, porque es biodegradable. Fíjate con razón. Mi jardín está. Porque también es abono. Es que hay, este, urnas de tierra y de arena también. Pero, por ejemplo, lo que estaba comentando Adriana, que muchas veces, o sea, no podemos enterrar nosotros a la mascotita en nuestro jardín. Porque también vienen, este, pues, infecciones, pues, o sea, porque no es lo mismo, o sea, dar, o sea, la cremación. Ahora sí que, ahora sí que toda la, la, la higiene y todo, ¿verdad? Porque muchas veces también, pues, o sea, al momento de enterrarlos, imagínate, también, pues, los gusanos y todo eso. Entonces, entonces, como que no es algo, este, recomendable, pues, enterrarlos en tu, en tu patio o en tu casa. O en tu jardín. Sino que mejor es, este, cremarlos, pues, es mucho mejor. Y qué mejor que con huellitas con ala, que tienen paquetes de 600 pesos, Charlie. En sus páginas están todos, están los precios, son transparentes ellos, no hay que ocultar, no son como otras, otras, este, páginas que tú, que no te ponen el precio. Y que preguntas, que tienes, y no te dicen, ay, te mando mensaje por inbox. O sea, ¿por qué no te lo dicen, o sea, claramente en el mensaje? ¿Sabes qué cuesta tanto? Los precios. Porque, obvio que a lo mejor varían, ¿verdad? Pero, siempre hay que ser transparente, Charlie, este, muchas veces, no te, no te, no te dicen. Y tienes que andar preguntando ahí, todo transparente, todo transparente, ahí están los precios. Usted puede ver las, las urnas, todos los, los modelos que hay, y llegaron nuevos modelos, Charlie. Y bueno, pues usted puede consultar en la página www.huellitasconala.com, crematoriohuellitasconala, o puede comunicarse al teléfono 6691-770143 y al 6692-159844, para que usted tenga la certeza de que, de que está ahora sí garantizado, este, la cremación de su mascota. O sea, así es, que no se dejen engañar. Que son los originales, que no son los chapas. Que no se dejen engañar por, por, por este, por, eh, clandestinas, pues. O sea, porque hay muchas, o sea, que te hacen, que te dicen que son por huellitas con alas, y no es cierto. Pero no, por eso salieron los nuevos certificados. Así es, pues ellos están ubicados en Avenida Luis Donaldo, Colosio, número 1001, local 7 y 8, Colonia Huertos, Familiares, aquí en Nosatrán, Sinaloa. Y pues ya sabe que los atienden al teléfono que les acabo de mencionar, se lo repito nuevamente, 6691-770143 y 6692-59, o 6692-159844. Ahí está, agüitasconala y muchas felicidades por, por este, por su 10 aniversario. 10 años ya. Y pues ya cambiando el tema, Charly, este, pues vamos a entrar de nuevo a lo más relevante del mundo del espectáculo. Claro que sí. Chismes, como siempre tenemos chismes, que mitotero eres, Charly. Soy bien mitotero. Pero ahora sí que este fin de semana, pues, o sea, siempre hay chismes. Siempre hay información. Siempre hay información. Así es, y dime qué nos trae, Charly. Pues, ¿qué te cuento? Los Wookies, histórico, la primera agrupación en español, que hará residencia en Las Vegas. ¿Cómo ves? Marco Antonio Solís y su banda detallan en exclusiva el show que darán en mayo, junio y septiembre de 2024 en la ciudad del Pecado, Elisa. ¿Cómo ves? O sea, que es una residencia, ok, a veces van a comentar ahorita, y que es una residencia en Las Vegas. Las residencias en Las Vegas son una tradición en el mundo del entretenimiento, donde los artistas de renombre establecen un lugar fijo para realizar alguna serie de shows durante un periodo de extendido, ¿no? O sea, a diferencia de las giras tradicionales donde los artistas viajan de una ciudad a otra, pues, aquí ya te cuenta que les permiten actuar en un mismo lugar, generalmente en uno de los lujosos hoteles o centros de espectáculos de Las Vegas durante semanas, incluso hasta meses, ¿eh? Así es, incluso hasta meses, ¿no? Entonces, pues, fíjate, las residencias más famosas que se destacan de los artistas y figuras, pues, fue la Selena, Selena, Elton John, Britney Spears, o sea, se puede decir alguno de los más famosos, ¿ah? Y los bookies serán la primera de las agrupaciones en español, en español, en esa ciudad, ¿cómo ves? También Adel, ¿no? Sí. Se puede decir Adel y YouTube, ¿no? También ahí. Fíjate que, pues, van a, por sus 50 años de la fundación, realizarán, este, en... Sí, se realizarán en el Dolby Life. Sí, en el centro de entretenimiento, que está ubicado en el Hotel MGP Bar, en Las Vegas, y tiene un cupo de 5.200 asientos, fíjate. Las residencias serán 5 shows de cada mes, los días 3, 4, 8, 10 y 11 de mayo, 12, 13, 17, 19 y 20 de julio, así como el 13, 14, 18, 20 y 21 de septiembre. Fíjate, o sea, ya tienen, ya están las fechas ahí para que usted vaya... Ahí están las fechas ya para ver a los bookies, pero fíjate, llegaron la primera agrupación mexicana que llega a Las Vegas. Pues, qué bueno, ¿verdad? Qué padre, o sea, porque es una agrupación de que, pues, tiene años, o sea. ¿Te gustan los bookies, Charly? Sí, algunas canciones de los bookies. No, aparte, fíjate, que las canciones, o sea, te acuerdas que las canciones... Bien románticas. Que compone el bookies. Marco Antonio Solís. Ya ves que muchas Marco Antonio Solís, muchas, son de los éxitos que cantaba... Marisela. Bueno, que canta Marisela, ¿no? Marisela. Así es, Juan, ya ves que fueron pareja ellos, ¿verdad? Sí. Y pues, no nomás eso, sino que también, o sea, muchísimos éxitos más, ¿no? Sí, pero, pues, fíjate lo del bookies. Pues, qué bueno, qué bueno. Tenemos que ir a las velas, tenemos que ir a las velas. Y aquí a la vuelta, aquí a los que usamos a la calle. No, pero sí, fíjate, qué padre que la agrupación llegue hasta las velas. Pues así es, Charly, pues, pero, pues, ya cambiando de tema, ya para irnos a otra nota, Charly, déjame decirte algo que es un mundo increíble. Pues, Robert De Niro habla sobre convertirse en padre a los 80 años, Charly. Y fíjate, Isla, estamos viendo con su bebé, mira, quiero estar aquí todo el tiempo que pueda. Fue lo que dijo, este, Robert De Niro, el actor de Los Asesinos de la Luna, ha hablado sobre sobre la conexión que tiene con su hija recién nacida. Pues, fíjate, a los 80 años, fíjate, papá. O sea, ¿qué fue papá a los 80 años? Es papá, sí, a los 80 años. Y esa es su bebita, mira, está recién nacida, él tiene 80 años. Ah, no, de que se puede, se puede, ¿verdad? Una noticia que conmocionó, pues, a todos debido a que el actor, pues, está en una edad avanzada, Charly. Y a diferencia de su pareja, pues, que, este, que tiene, que le lleva 30 años. Este, la, la, aquí estamos viendo, mira, a su pareja, 30 años mayor que él. Este. Para el amor no llega. Pues, se ve, pues, se ve. Pues, no se ve tan mal, él. No se ve tan caro. Ahí no se ve tan rico, o sea. No. Robert De Niro, ¿verdad? Pero, pues, ya, imagínate, padre a los 80 años, pues, ya está cañón, está cañón, ¿no? Como dicen, está cañón, este, porque ya no es lo mismo, o sea, de cuando estabas. Ahí, mira, ahí su bebé. No son los mismos los 20 que los 80. Así es, pues, el actor, este, pues, se volvió su rol paterno después de 11 años, porque, pues, tiene una, otra niña también, pues, que, de 11 años, por lo que mencionó, que ha sido todo un reto volver a ser padre, sin embargo, recalca que ha sido muy emocionante, Charlie, con un bebé, dice, es diferente que con mi hijo de 11 años, fue lo que, lo que estaba, este, diciendo, que con mis hijos adultos o con mis nietos. Todo es diferente. Bueno, no les hablo a mis hijos adultos como le hablo a mi bebé, dice, o como le hablo a mi hija a los 11 años, pues, claro, pues, no le vas a hablar igual, ¿verdad? Este, pero, fíjate, o sea, la verdad, a los 80 años, o sea, sí, sí, bueno, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, ya como que a los 80 años, dices, como que dudas que, 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 digo, no, no, uno a veces piensa mal, ¿verdad? Este, pues, cada quien, pero, digo, hasta ya se fue a los 80 años, todavía se fue a aventar ahí. O sea, todavía llegan. No, si uno, si uno dice. Pues, a lo mejor, este, pues, no sé, ¿verdad? No, sí. O sea, pues, sale a estar, no sé qué comerá, o no sé qué, porque supuestamente con la edad, pues, o sea, va, tanto las mujeres. Sí, pero, fíjate, uno que dice, no, sí, sí puede, sí pudo el tal padrino y tenía tanto edad, ¿por qué tú no? No, sí, de poder uno puede, pero ya sería el abuelo, o sea. O sea, imagínate, me dice, ay, tu papá, tu abuelo, yo, no. Pues yo creo que, oye, Charlie, pero fíjate, 6, 7, 7. Pero es bonito, o sea, sería bonito ser papá, pero así como que. ¿A los 80 años? No, a los 80 años no, pero pues, ahorita a estas alturas, mejor así como. Imagínate, ya me viera yo, sí, 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 digo yo, imagínate a esta altura de mi vida, tener un bebé, o sea, que no tiene la energía que tenías cuando tenías 20 años o 30 años. No, pues sí. No, luego que, por ejemplo, que ya te duele la rodilla, que ya te duele la espalda, que ya te, o sea, imagínate. ¿Que ya te duele todo? No, no, aparte, este, conforme. Imagínate con un bebé. Conforme va avanzando uno, pues, de la edad. O sea, ya los óvulos, o sea, van menos óvulos. Y también del hombre, también el esperma, pues, también. Entonces, yo no sé qué comería o qué, o qué haría este Robert De Niro para, para, para disparar. Y atinarle. Hay pastillas para todos, o sea, sí, hay pastillas para todos, y para, pssst, a lo mejor me cayó. La esposa de Robert De Niro se llama Tiffany Chen, Tiffany Chen es una instructora de artes marciales, Charlie, porque, pues, muchos se preguntarán, bueno, ¿quién es ella? Porque, pues, no, no es famosa, ¿no? Este, pues, ella es una instructora de artes marciales. Ella fue contratada para que le enseñara al actor algunos movimientos para la película pasante de moda en el 2015, fíjate. No sé si recuerdas. Fue ahí donde se conocieron y lo que comenzó siendo una relación laboral, terminó siendo poco a poco en una relación amorosa. Tiffany también fue patinadora artística en su juventud, fíjate. Fue patinadora y poco después se especializó, se especializó en Tai Chi, pues, la edad real de ella no se conoce con exactitud, debido a que mantiene un bajo perfil y, pues, alejada de las cámaras, casi no es mucho así de qué hablar. Sin embargo, se especula que tiene alrededor de 45, 40 y tantos años, más o menos. Pero, pues, bueno, a ver, si es 30 años, este, ella... Menor que ella, si él tiene 80. Va a tener más de 45 años. Más o menos. Este, pues, qué, 50, ¿no? 50 años. Si él va, si él tiene 80, ella tiene... Y pudo, y a ver, si se puede. 50 años, 50 años, 50 y 80. Pues, ahí se miran muy bien. O sea, la verdad, se mira muy bien Robert De Niro, pero, pues, sí, pues, ya... Fíjate, ya 50 años, si anda batallando con bañales y leche, todo eso, sí, muy... Mira, Charly, como dices, en el amor no hay edad, ¿verdad? En el amor no hay edad, ella, este, pues, es 30 años más joven que él. Y, pues, yo creo que a lo mejor por eso se mantiene él también así. Y, este, porque, pues, el colágeno. El colágeno, el colágeno. Colágeno, colágeno. Y, pues, tiene que estar también activo. Sí. Aparte de que, de que, te digo, ellos se conocieron, este, trabajando, enseñándole ahí, pues, enamoraron y todo. O sea, a veces uno no cree, ¿verdad? Y dice, por interés o por alguna cosa. Pero sí pasa, Charly, sí, sí pasa. Muchas veces, no más que también, pues, para poder sobrellevar esa diferencia de edad, este, también está difícil, pues, también está difícil. Pero es también la química que tengan entre ellos, o sea, porque no nos vas a decir, ay, es la diferencia de edad. Sí, tienen muchas veces que ver la diferencia de edad, pero muchas veces el tener que llegar a un acuerdo los dos. O sea, cuando muchas veces en una relación siempre estás que tú opinas de una manera y yo opino de otra manera y no vamos a estar a la igualdad de la opinión, pero de alguna forma tener que llegar a la, a, a, como te diré, a estar de acuerdo los dos. Pues, bueno, mira, ahí ella ya no es una jovencita, o sea, ya es una persona ya madura, ya con cincuenta años, ya es muy diferente a que cuando, este, una persona ya mayor anda con una jovencita de veinte, veinte, veinticinco años, es muy diferente porque la chava, pues, va a querer salir, va a querer ir a antes, va a querer ir a, a muchas partes, este, porque está joven, vaya, está joven, y muchas veces ellas agarran a una persona ya mayor que ya una persona de cincuenta, sesenta, sesenta y cinco años, y obvio que, que esa persona ya mayor, tú ya pasaste por eso, ya viniste, y ya no te dan tantas ganas como que, que de andar así con, con, en esos, en esos trotes, ¿verdad? Andar en los antros, como que dices, no, como que voy a invernar, o sea, como que voy mejor así, como que estar en mi cuarto viendo películas, o sea. Y pues aquí ella ya. Y ese, se vuelve más hogareño. Ya ella, pues, ya es un poquito más, más grande, ahora sí que no es una jovencita, y pues también uno a los cincuenta años, o sea, tampoco no andas de, allá. En los antros. En los antros, ¿verdad? Ya quieres otras cosas, compartir más con tu pareja. Ahora, lo que él dice, Robert De Niro, que él quiere pasar, o sea, todos los días con, o sea, disfrutar a su hija, porque, pues, ya por la edad avanzada, pues, dice, o sea, pues, quiero disfrutarla, porque, imagínate, este, ya a esa edad, y pues, no disfrutar a tu, a tu bebé, a, a, a. Ah, aunque ya tenía otros hijos, ¿no? Pero, pero de todas maneras. Sí, sí, pero él dice que todos los hijos, pues, claro que es diferente, es totalmente diferente. Sí. Y entonces, pues, bueno, pues, enhorabuena, ¿verdad? Felicidades. Por Robert De Niro, pues, ochenta años. Pero, ochenta años. Así que, si usted todavía, dice, piensa que ya se le pasó el avión de, de Ténico, mire, ahí está, pues, digo, más que todo porque muchas veces los hombres, Charlie, este, quieren disfrutar, quieren, este, pasear, quieren esto. Y hay quienes, quienes dicen, oye, ya te se está yendo el avión, ya tienes cuarenta años. No, y fíjate que qué gorda que es la gente, de que, o la familia que dice, oye, ¿y tú pa' cuándo te casas? Y tú, y así como que, no, bien, gracias, chido. O sea, quiero disfrutar de la vida. Y, ¿pa' cuándo me das hijos? ¿Y pa' cuándo nietos? Ahí está, mira, eso para un amigo que todavía, que ya tiene más de cuarenta y que todavía no tiene y que todavía no quiere. Ya hay muchos que no. O sea, para los ochenta, no te preocupes, o sea, todavía puedes tener a los ochenta. Sí, pero, pues, fíjate, o sea, es cierto, o sea, y a veces así como que uno no quiere responsabilidades, no, pues, para que ya tú no es más grande, así como que un hijo, pues, ahorita a estas alturas, como que también, no, pero ves a tus amistades y que se quejan de que está bien cara a la leche, los pañales, se pedían. Sí, pero para ellos, ¿qué es eso, Charlie? Pues, sí, no, para ellos no. O sea, es que apenas para ellos, ellos que pueden, pero uno que está de este lado, así como que la piensa. Porque incluso, pues, hasta tienen nanas y todo eso, o sea, ¿quién los cuida y todo? No, pues, así hasta, hasta yo tengo veinte. Pues, sí, ya, ándale, ándale. Si tuviera el dinero, si tuviera, este, ahora sí que, ¿cuántos artistas no hay que traer sus nanas y todo eso? Pero, porque, pues, obvio, pues, tienen su trabajo y todo, ¿verdad? Pero, pues, uno que no, que no, que no tiene. Uno que es pobre. No, 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 no se puede escucharle. No, mejor así. Así es, ya que no está bien el mejor de tema, ya. También el mejor de tema. ¿Qué tenemos por ahí? Pues, traemos, este, los homenajes, fíjate, a reinas dos linajes del carnaval. Las reinas, este, que recibirán homenaje por cincuenta años de los Juegos Florales y veinticinco años de la reina del carnaval, Alma Rosa Chío y Dinda de Rueda Ceballos, fíjate. Fíjate que, que en la noche del sábado serán Linda de Rueda Ceballos, quien será homenajeada por sus veinticinco años de reina del carnaval, de haber sido coronada en mil novecientos noventa y siete. Fíjate que padre, ¿verdad? Y esta soberana tiene, este, particularidad de, también de la reina infantil, pero en el mil novecientos ochenta y siete, ¿verdad? Y Alma Rosa Chío, de las soberanas que pertenecen a una familia ligada a las fiestas, cuyo pañito también, pues, muy mencionada, Celia Chío Cortés, ¿verdad? Reina de los Juegos Florales, en mil novecientos setenta y cuatro, fíjate. Pues ya ves que, ahí estamos viendo en pantalla cómo era, cómo era de, cuando, en mil novecientos setenta y cuatro, ya ves que la reina de los Juegos Florales, pues viene siendo, este, viene siendo, este, sobrina, este, de, ya viene de familia, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, mira, qué bonita. Dinastía de reina. De reina, pero si te das cuenta, tiene el mismo aire de la chica de los Juegos Florales de 2024, ¿verdad? Ve, qué bueno, pero ve qué bonitas, bueno, son fotos a blanco y negro, y yo creo que se ven muy naturales. Ve, de mil novecientos setenta y cuatro. No, es que ha habido muchas reinas muy bonitas, Charly, ha habido muchas reinas del carnaval, de los Juegos Florales, muy, muy, muy bonitas, este, eso pues sin dudarlo, ¿verdad? Y pues ahora sigue, como dices, pues cada, cada carnaval se, se, se hace homenaje a alguna de las reinas, así es, ya sea que la que cumplió veinticinco años, la de cincuenta años. Y esta pues de cincuenta y veinticinco, fíjate, o sea, Celia Chío Cortés, cincuenta años, y Linda de Rueda Ceballos, veinticinco años, ¿verdad? Ahí estamos viendo todavía, ¿verdad? A Celia Chío Cortés, todavía, mira. Se va a poner bueno, Charly, se va a poner bueno, como siempre, como cada año, siempre el carnaval internacional. Pero si te das cuenta, no le ha cambiado las acciones a la reina, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, de joven, como en el setenta y cuatro, y ve cómo... No, pero te voy a decir una cosa, luego a veces cuando salen ya con su, así, bien arregladitas, a veces salen con su traquecito y todo, se ven bien bonitas, ¿no? Sí, todas, o sea. A pesar de, pues ya cuando... Porque no hay mujeres feas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando vienes de una dinastía de reinas, donde de cierta manera dices tú, mira, tanto tiempo, o sea, que fue en 1997, que fue Linda de Rueda Ceballos, y este, tanto tiempo, o sea, y en 1974, pues se le ha hecho Cortés, ¿no? Entonces, pues ya veremos las coronaciones, porque obvio que se cuidan, ¿no? O sea, son reinas, y pues vienen ya de familia y de abuelo, entonces, obvio que sí, se cuidan, sí se cuidan, ¿no? No, pero lo que pasa es que Charly siempre el carnaval internacional de Macitlán, pues es uno de los, o sea, ahora sí como lo dices, internacional, ¿no? Y ya, este, cada vez, cada año, este, pues más gente y más gente, o sea... Y luego, fíjate que trasciende, o sea, van pasando y la misma familia, o sea, ya ves las copes, las ruedas, las arreol... Todo mundo, todo mundo, Charly, yo creo que cualquier persona, cualquier chica, este, Mazatlec y todo, es, o sea, quisiera ser, o sea, de la clase más gente, la reina del día, sea de los fútbol florales o del carnaval, porque nosotros venimos todos de un lugar, pues, de fiesta, Charly, o sea, de fiesta... De un puerto fiestero. O sea, así es, que nos gusta, nosotros aquí en Mazatlan somos bien pachangueros, festejamos hasta lo que no, ¿verdad? Todo, cualquier cosita, este, queremos festejar, siempre, siempre se caracteriza, pues, Mazatlan, por esa, por esa, este, alegoría que hay, pues, o sea, todo el escándalo, todo lo que, las fiestas y todo eso que nos gusta, la alegría que se vive, no solamente en el carnaval, sino que también en todos los eventos que siempre, este, se hacen aquí como el, como el Día de Muertos, como, o sea, muchos eventos, las tradiciones de Día de Muertos, o sea, todo eso, entonces, pues, a todos nos gusta, a todos nos encanta, o sea, nos encanta la fiesta. Andar en el baile, en el alboroto, a todos nos encanta, más si somos de Mazatlan. Y, aparte, pues, ya ahora, pues, ya viene mucha gente de fuera a disfrutar, porque la verdad que es un espectáculo muy padre, muy bonito. Aparte, Mazatlan está de moda. El vivir aquí, estas fiestas, máximas fiestas del carnaval internacional de Mazatlan, pues, es algo padrísimo. Y mucha gente que viene de fuera, que lo vive por primera vez, o sea, quedan encantados, Charlie, quedan encantados. Con un buen sabor de boca, y quieren regresar, y al otro año regresan, y apartan, o sea, porque muchas veces, fíjate, este, dicen, no, vamos a apartar el hotel, no, o sea, da cuenta que se acaba el carnaval, y en ese mismo ratito apartas, y te vas en un hotel, o sea, de acuerdo para el otro año, ¿por qué? Porque la hotelería se llena totalmente. ¿Cuánta gente no acampa en la playa? Pues, sí, viene mucha gente de todos lados, Charlie. A veces, este, tienen que apartar con tiempo, ¿verdad? Sí. Porque sí, la verdad que últimamente, pues, se ha llenado, o sea, aquí en Mazatlan, pues, las fiestas carnavaleras, y no nomás en carnaval, sino que en Semana Santa, o sea, Ah, viene Semana Santa, también, primero viene Mazatlan, el carnaval, luego Semana Santa. Vamos a disfrutar el carnaval, ¿verdad? Ya estaremos ahí, este, nosotros ya después estaremos informando a ver qué tal, o sea, porque aquí, en qué pasa Mazatlan, siempre se transmite lo que son, lo que es el desfile, las coronaciones, o sea, todo lo que es el carnaval internacional de Mazatlan 2024, a través de la página qué pasa Mazatlan, si usted no le gusta salir, o no le gusta, este, porque a veces. Andar en el alboroto. Hay mucha gente, mucha gente, muchas veces que, que a veces no puedes andar con todos los niños, con tu familia y todo, o hay gente que simple y sencillamente que también ya está mayor, y que pues ya no puede andar, este, en las calles también, entonces, pues, lo puede ver todo a través de la página de qué pasa Mazatlan, así que los invitamos ahora, porque ya estamos próximos, Charly. Casi, casi del 8. Así es, al, del 8 al 11, no, no, del 8 a, ¿qué es? Al 13. Al 13. Al 13, creo. Así es. Del 8 al 13. Bueno, pues estaremos al pendiente. Y desde el primer día, ok, hay transmisiones. Así es, pues ya cambiando de tema, Charly, ya para, para ya casi, para ya irnos, pues ya ves que habíamos comentado de, 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 de Christian Nodal, de, de, de Belinda, este, pues las, los, los, las redes sociales, los, los fans de Belinda, pues se preguntan si es para anodar la canción y filtran, este, la presunta letra de la canción de Cactus, la nueva canción de, de Belinda, la filtración de la supuesta letra de Cactus, este, la nueva canción de Belinda revelaría que está dedicada a Christian Nodal. Eso es lo que dicen los fans, ¿no? ¿Qué dice? Trácala. El esperado regreso de Belinda a la escena musical está a punto de materializarse, Charly, eh, con el lanzamiento de su nuevo sencillo. Se especula que esta canción podría contener múltiples referencias y dedicaciones a relaciones pasadas, este, bueno, relaciones pasadas, pues estábamos muy bien las más conocidas de Lupillo Rivera, Lupillo Rivera, y este, y Christian Nodal, ¿verdad? Pues los seguidores de Belinda han, han estado atentos, atentos, este, señalando, señalando pistas de, de, de este nuevo tema de, de, de Beli, que, bueno, que ahora es bélica. Bélica. Así es, y pues han llegado a la conclusión de, 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 de que va dedicada para, para Christian Nodal, ¿verdad? Pero todavía no, no, no sabemos realmente, ¿verdad? Entonces hicieron una filtración ahí de la letra, este, y te voy a leer lo que dice, este, un pedacito de la letra, así es, dice, al final no hay bien sin mal, y el dolor se pasará, yo volví bélica, no fuiste lo que esperé de ti, carajo, cómo me hiciste sufrir, de qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros, yo nunca dije nada de ti, y con mucha clase yo me fui. Claro. ¿Cómo ves? O sea. No, si era para él, si era para él. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más, y al final no hay ni bien sin mal, y el dolor se pasará. Eso pues, alguna de las, de las, de las. O sea, todavía le duele, todavía le duele. La letra pues, complement, completa estará, pues ya, o sea, ahora sí que la letra ya completa estará disponible a partir del 31 de enero, cuando la cantante estrena el video oficial de la canción, Charly, pues no se ha confirmado todavía esta teoría, Charly, este, que si realmente, este, es una tiradera de Belinda para su ex, no se ha confirmado ni nada, pero pues los seguidores, pues son los que. Bueno, mira, se ve hasta dolida y pues a lo acumulo, el pedo, el poquito que dijiste de la canción es tirándole a él, o sea. Pues sí, porque mira, ahí dice, ¿de qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros, con otros? ¿Qué es de borrar el tatuaje? Bueno, no, porque también, también se borró el tatuazo a Lupillo Rivera. Entonces, pues, o sea. O sea, ahí la pedrada es que para los dos, pero todavía les duele. Que tanto, este, Lupillo y, 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 no, nada, se tatuaron el, el, y se lo taparon de Belinda y los dos se los quitaron, entonces. Entonces, o sea, es para los dos. Pues yo creo, a lo mejor es para los dos, porque qué más. O sea, no, no más para aquí. Ahí se da cuenta uno de que todavía les duele. Y ya, y ya, este, ya faltan, ¿qué? Es el treinta y uno. El treinta y uno, ya, 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 el miércoles. Estará ya el estreno y la letra, entonces estaremos al pendiente a ver qué más dice y a ver, ya veremos el video a ver qué, o sea, cuáles son las escenas y qué, y qué contenido tiene, ¿verdad? Entonces, ahí ya sabremos si realmente es una tiradera o no para los ex de Belinda. Digo, ex, porque, porque también Lupillo se tatuó los ojos. Los dos. Por lo que dice aquí la letra de la canción. Pues va para los dos. Pero, ¿cuál crees que le haya dolido más? Yo digo que le dolió más Lupillo Rivera. Lupillo Rivera, ¿tú crees? Yo creo que le dolió más. Pues, quién sabe, ya veremos. Pero, pues, ya nos vamos, Charly. Ya nos vamos. Ya se nos fue el tiempo, ya, este, nos vamos, este, ya, ¿verdad? Sí. Ya nos vamos, sí, ya nos vamos. Mañana nos vemos, Charly, si Dios quiere. Mañana martes. Mañana martes, ya, así es. Pues, nos vamos. Esto fue El Cotorreo, soy Ivisa Manjarré. Carlos Torres. Hasta mañana. Nos vemos. Que pase en Mazatlán presentó. Espectáculo en el Cotorreo.